Hola, soy el Dr. Mendoza y en este video hablaremos de un tema poco común y muy interesante, el uso de medicamentos que en determinadas condiciones resultan más peligrosos para la salud que la propia enfermedad. ¡Empezamos! A lo largo de la historia han surgido medicamentos cuyo uso se ha prohibido para ciertos pacientes o enfermedades o definitivamente se han eliminado del mercado tras descubrir que tienen efectos nocivos para la salud. El ejemplo más aterrador de esto es la talidomida, que se descubrió en 1954 y se empezó a comercializar en 1957 como un fármaco de venta libre, es decir, sin requerimiento de receta médica para el tratamiento de la náusea y el mareo en las mujeres embarazadas. Este fármaco se llegó a prescribir en más de 40 países, pero en 1961 fue retirado por completo del mercado debido a que causaba malformaciones severas hasta en 20% de los recién nacidos de las madres que lo tomaban. En otro caso, la ranitidina era un fármaco que se usaba para el tratamiento de la gastritis, úlcera péptica y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este medicamento se introdujo en el mercado en 1981 y llegó a ser la prescripción más vendida del mundo. Sin embargo, en el año 2019, diferentes organizaciones sanitarias internacionales descubrieron que contenía una impureza llamada N-nitrosodimetilamina o NDMA. Los estudios mostraron que a medida que la ranitidina envejecía o que el periodo desde que se había fabricado se alargaba, más alto era el nivel de la NDMA. En la actualidad, se considera que la exposición a cantidades significativas de NDMA puede causar hemorragias, lesiones renales y cáncer de hígado, estómago y colon. No se tiene datos precisos de la cantidad de pacientes que habrían desarrollado cáncer o un trastorno secundario de otro tipo por haber consumido ranitidina. Pero tras la publicación de los hallazgos antes mencionados, el medicamento de referencia terminó por ser retirado del mercado en todo el mundo. Pero ahora hablemos de un fármaco de alto riesgo que aún permanece en el mercado internacional, el metamisol, conocido también como dipirona. Este producto pertenece al grupo de las pirazolonas y se usa para combatir la fiebre, la inflamación y el dolor. El metamisol fue sintetizado en Alemania en 1920 y su producción masiva comenzó en 1922. En todo el mundo su adquisición y compra fue libre, sin exigir prescripción médica, hasta la década de 1970, cuando se descubrió que su uso implicaba el riesgo de múltiples trastornos, tales como reducción de glóbulos blancos, anemia hemolítica, hipotensión, infarto de miocardio, anafilaxia severa e insuficiencia renal aguda, entre otros. De todos ellos, el efecto secundario más temible es la neutropenia o agranulocitosis, que consiste en una reducción anormalmente baja de glóbulos blancos en la sangre. Y aun cuando su frecuencia no es alta, se trata de una reacción grave que puede causar la muerte del paciente. En muchos países, el metamisol es todavía una de las primeras opciones para el manejo del dolor. Sin embargo, su asociación con la agranulocitosis llevó a que en 1977, la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, por sus siglas en inglés, prohibiera su uso en Estados Unidos, y lo mismo hicieron más de 30 países entre los que se incluyen Japón, Reino Unido, Australia, Dinamarca, Arabia Saudita y una parte de los países miembros de la Unión Europea. En otras naciones, como España y Alemania, está disponible únicamente con receta médica. No obstante, en muchos países de América Latina, Europa, Asia y África, se sigue comercializando libremente y continúa siendo uno de los analgésicos más populares en donde incluso la automedicación es frecuente. La incidencia de neutropenia por metamisol es difícil de estimar y ha sido motivo de fuerte polémica. Se han descrito cifras que van desde 1 entre 3.000 hasta 1 entre 1 millón de pacientes tratados por año, con una mortalidad que varía entre 3 y 8%. Esta no es una tasa excesivamente alta si se compara con otros fármacos, pero cuando se conoce el riesgo, se debe valorar muy bien el tratamiento analgésico y antipirético, sobre todo cuando existen otras opciones más seguras. Así, ante la presencia de fiebre, lo mejor es auxiliarse, en principio, de medidas generales, tales como no abrigarse en exceso, estar en un lugar seco y fresco e incluso ponerse en la frente lienzos húmedos, tal como lo hacían nuestras abuelas. Ahora bien, considerando que la mayor parte de los casos de fiebre, dolor e inflamación están causados por enfermedades gripales de tipo viral, se puede tomar alguno de los siguientes remedios caseros naturales. 1. Té de manzanilla. Para preparar esta fórmula se requiere una cucharada de flores secas de manzanilla, dos cucharadas de miel de abeja, el jugo de medio limón y una taza de agua equivalente a 250 mililitros. Se pone a hervir el agua durante 3 minutos, se le coloca la manzanilla, se apaga el fuego y la preparación se deja reposar de 5 a 10 minutos. Luego se pasa por un colador, se le pone la miel y el limón y listo. La dosis es de dos a tres tazas por día. 2. Té de caléndula. Los ingredientes necesarios para preparar esta receta son una cucharada de pétalos secos de caléndula, una taza de agua y dos cucharadas de miel de abeja. La caléndula se conoce también como maravilla y botón de oro. Para su preparación se hierve el agua, se le agregan los pétalos secos de la planta, se apaga el fuego, se tapa el recipiente y la infusión se deja reposar. Luego se cuela, se le agrega la miel y eso es todo. Se recomienda beber una taza por la mañana y otra por la noche. 3. Té de tomillo. Para elaborar esta preparación se requiere lo siguiente. Una cucharada de tomillo, equivalente a 10 gramos, el jugo de medio limón, dos cucharadas de miel de abeja y una taza de agua. Su preparación consiste en poner el tomillo en el agua hirviendo, apagar el fuego, tapar el recipiente, dejar reposar el líquido, colarlo, verter el jugo de limón y endulzar con la miel. Se deberá tomar una taza por la mañana y una taza por la tarde. Y 4. Ajo con miel. Esta preparación requiere un diente de ajo crudo y una cucharada de miel de abeja. Para elaborar esta fórmula se debe triturar un diente de ajo crudo, mezclarlo con la miel y comerlo. Si se desea, el remedio se puede diluir en media taza de agua tibia y beber. Esta fórmula se debe tomar diariamente por la mañana. Ahora bien, si se prefieren los medicamentos alópatas para tratar la fiebre, el dolor y la inflamación, se podría optar por ibuprofeno o naproxeno o bien por paracetamol, aunque este último no tiene efecto antiinflamatorio. Y eso es todo por ahora. Espero que este video les sea de utilidad. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.